No, me explico. Ahora, ven. Vos agarras un burro. Primero conseguís un burro. Lo metes dentro de una habitación. Encerrá la puerta. Lo dejás solo mucho tiempo y esperás que se aburra. ¡Aaah! Es lo que hay, ¿eh? Muy de tontería, pero sirve para que ella pueda... Bueno, entretenido. Entonces, ahora sí. Seguimos con el juego informático. ¿Esto qué es? Una gomita elástica. Si esto es un juego informático, ¿esto qué puede llegar a ser? Un poco de imaginación. Es una... Una bandita. Una banda ancha. ¡Banda ancha! Así que vas a colocarle... Termino nuevo. Banda ancha. Coloca la banda ancha alrededor de la pantalla del SD. Tres vueltas. Uno, dos y tres vueltas. Perfecto. Muy bien. Vos lo podés todo. Vas a colocar tu brazo derecho al pendelo así. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ahí está. Y por aquí tengo otro elemento. A ver si... Si podés decir en tu término informático qué puede llegar a ser esto. Claro, bueno. Bueno, oculta imaginación. Yo no diría que son cartas. Estos pueden llegar a ser archivos. O documentos. ¿Eh? Documentos informáticos. Rojos y negros. Corazones, picas, tréboles y diamantes. Algunos archivos pueden estar dañados. Y tener virus. Para eso lo mejor es el anti... ¿Eh? Recuerda que es fácil. Mirá. Mirá cómo se hace. Mirá. Una S prueba. Mirá. Si estaba con virus, no se usa. Mirá. No se usa. ¡Listo! No. Otra vez. Se devuelve. Entonces... Recuerden. Todos los archivos. Y ahora sí, Matías. Esto es fácil. Te mandaremos formateados. No. Claro. Que los me... Formatear. Formatear significa... ¡Ah! Muy bien. Se ve, ¿no? Que está con el tema de... Formatea. Bueno, bueno. Perfecto. Bien formateados. Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, me gustaría... Están un poquito más grandes que las habituales porque las maximicé. ¿Eh? Así se puede ver bien. Entonces, me gustaría que de todos los archivos... Bueno, no. Se cayó el sistema. Se me cayó el sistema. Internet que no ando bien. Bueno, entonces. Lo importante es lo siguiente. Claudia, ¿no? Claudia. Que de todos los archivos tenemos archivos rojos y negros. ¿Conoces esto, no? Corazones picas, excelente. El trébol y el diamante, ¿verdad? Están todos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos. Para eso les picas, tréboles y diamantes. Entonces, de todos estos archivos, vas a elegir y extraer uno. Por eso vas a decir alto. Para que en un show internacional vas a decir esto. Mejor, ¿eh? Vale. Dale. Agarra uno, agarra uno, agarra uno. Entonces, no quiero adivinar ninguno de estos. Si no quiero adivinar ese que tenés ahí. Pero no yo. Vas a hacer lo siguiente. Vas a mirarlo. Vas a hacer un backup en tu memoria. Miralo, miralo, miralo. Miralo. Y lo vas a apoyar acá, ¿sí? Sobre tu... ¿Cómo le llamas a esto? No, CPU. CPU. Ahí está. Ponelo acá en el CPU. Ahí está. Perfecto. Bien. No, no, pero no lo vea yo. Si no lo vea. Si no lo vea como... Bueno, ahora sí. Pregunto, pregunto. A ver. ¿Cómo andás con la informática? Pregunto. Si una persona toma la imagen de ese archivo y se traslada para acá. La acción es copiar y... Pegar. ¡Pegar! Perfecto, bien. Pegar, pegar, mirá, mirá. Vamos a copiar y pegar, mirá. ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Sentiste algo? No. Nada. Bueno, porque esto es como Bluetooth. Fuerza de cita. O sea, como Bluetooth. Bueno, atención. No importa esto. Lo importante es que vos tenés un archivo ahí. Que yo no sé cuál es. Es imposible que sepa, ¿verdad? Sí. Mostralo. Dale la vuelta. Mostralo. ¿Cuál es? No, yo no lo puedo conocer. Mirá. Ah, el 5 de trébol. Mirá, serio, ¿no? 5 de trébol. Tenélo acá así de frente. Puede haber sido roja también. 5 de trébol. Vos tenés una pantalla de LCD de tu mano. Yo no la toqué para nada. La tenés ahí. ¿Sí o no? Abrí la mano. Esto no lo puedo creer necesariamente. Se cae la banda, chaval. Dámela, dámela, dámela. Pará, pará, pará. Yo no toqué nada. ¿Verdad? Lo tenés vos ahí. Esto si llega a salir... No lo puedo creer. Sería fantástico que haya pasado o no. Sería fantástico o no. ¿Sí? Pará, pará. Si esto llega a salir bien, mi nombre es Gustavo Rare. ¿Eh? Si llega a salir mal, mi nombre es Matías. ¿Eh? Vamos. No lo puedo creer. Abrí. Abrí esto a los pokers. No hay magia informática. ¿Qué es? ¿Sí? ¡Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es bueno. Lo que es la informática. Lo que es la informática. ¿Qué es la informática hoy en día? ¿No? Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Vamos a continuar. ¿Zarramos sesión para este juego? La informática es el toposil